Las migraciones están llenas de desgracias de millones de familias en todo el mundo, así lo explica la historia. Dejar a la familia y a las raíces es un detonador de grandes males, pero para muchos es mejor que seguir en sus países en donde no hay una solución a su presente, menos a su futuro. Pero es abandonar a la familia de raíz porque nadie sabe qué sucederá en el caminar buscando una nueva casa, pero además los migrantes están expuestos a un innumerable de desgracias sin protección alguna. Lo sucedido esta tarde del jueves allá en Soyaló, en la carretera de Chicoacén a la altura del río Bombaná, una camioneta seguramente de polleros conducía a más de 50 personas centroamericanas, sufrió un accidente y murieron 26 migrantes, muchos más están heridos. Esta es una desgracia, el gobierno ha intervenido, seguramente las investigaciones darán con el paradero de los polleros, ojalá y así sea, pero la vida de estos migrantes se ha apagado. La migración es dueña de un infierno que muchos, claro, han sorteado, pero los más han muerto en ese intento. En Chiapas, pues, comienza a sentirse la apertura de las puertas a los migrantes centroamericanos. Tendrá que hacerle frente, no cabe duda. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.